Es verdad que tenemos miedo a morir, pero hay cosas peores, viviendo. Mueres justamente cuando te ignoran, y eso es más penoso que la muerte. Mueres justamente cuando te olvidan, y eso es más triste que ni quieran verte. Hay penas que te endurecen la vida, hay vidas que son duras por decreto. Son vidas castigadas y muy heridas, y eso sabemos que no es ningún secreto. Si alguien te engaña, duele. Si alguien se burla de ti, duele. Si alguien te desprecia, duele. Si alguien te ignora, duele. Tendrás amigos si tú los cuidas. Tendrás cariño si tú lo compartes. Tendrás apoyo si tú les ayudas. Tendrás amor sin ninguna duda. Tus sentimientos deberán ser puros. Tus alegrías deberás compartirlas. No esperes nunca. No esperes nunca que alguien te ayude. Solo si ayudas, no te destruye. Si alguien te engaña, duele. Si alguien se burla de ti, duele. Si alguien te desprecia, duele. Si alguien te ignora, duele. Si alguien te engaña, duele. Si alguien se burla de ti, duele. Si alguien se desprecia, duele. Si alguien te desprecia, duele. No olvides que hay cosas peor que eso que hemos dicho antes, peor que la muerte.